Baila Rosa Baila Rosa Baila Rosa Baila Rosa Baila Rosa Baila Rosa Te vienes a decir que esto ya no puede ser Te vienes a pedir tiempo para pensar bien Te dices que te vas, que no tienes que pensar Te dejas aquí solo, ahora que voy a hacer No te vayas, yo te quiero corazón No te vayas, no me dejes por favor No te vayas, que voy a hacer sin tu amor No me dejes, quédate aquí por favor Báilale, 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 báilale Y este es el sabor inconfundible No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas Arnulfo Aguilar Baila Rosa Baila Rosa No te vayas, no te vayas, no te vayas Me vienes a decir que esto ya no puede ser Te vienes a pedir tiempo para pensar bien Te dices que te vas, que no tienes que pensar Te dejas aquí solo, ahora que voy a hacer No te vayas, yo te quiero corazón No te vayas, no me dejes por favor No te vayas, que voy a hacer sin tu amor No me dejes, quédate aquí por favor Yo te vayas, yo te vayas Another ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!